No hay que creer en el partido político, porque eso no es democracia realmente. Si nos vamos a la etimología de la palabra democracia, demos, pueblo, cracia, gobierno, debería ser el gobierno del pueblo. Pero cuando nosotros elegimos representantes, ya deja de ser democracia. Y se convierte en el gobierno de los representantes. En este caso, el gobierno de los partidos políticos.